Estoy buscando al fin Estoy despierto ya del sueño del ayer Que me atormenta siempre que viene a mí otra vez Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar Historias que se han hecho viejas y no tengo que acordarlas más Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar Y no quieren alejarse, me golpean sin cesar Y yo solo espero que el mañana llegará Y será diferente, todo va a cambiar Nueva vida, nuevos sueños, nuevo despertar Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar Historias que se han hecho viejas y no tengo que recordarlas más Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar Historias que se han hecho viejas y no tengo que olvidar Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar Vida, historias que se han hecho viejas y no debo recordarlas más Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar Historias que se han hecho viejas y no debo recordarlas más Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar